bienvenidos a un nuevo vídeo de game monster en esta ocasión vamos a hablar de los puntos pokemon donde conseguirlo y como que puntos pokemon ponerle a los pokemon y que son bal o las bolsas de tierra y dónde se consiguen y para qué sirve vamos a empezar por los puntos pokemon para explicarlo un momento voy a recoger la cápsula bien como iba diciendo vamos a empezar por los puntos pokemon que es vamos a ver a mi raichu como dije mi raichu es intermedio alto vale nos está quitando ataque que no nos interesa mucho para darnos velocidad que si nos interesa y veis donde pone training pues ahí podemos encontrar los puntos pokemon le damos y esto que estamos viendo aquí son puntos pokemon los hay de vida los hay de ataque los hay de ataque especial los hay de velocidad los hay de defensa vale en fin como veis hay una serie de números de números perdón y cada 63 puntos se llenaría uno de esos valores vale por ejemplo en raichu que nos interesaría pues para ello volvemos hacia atrás un momento y donde está ss vale donde está ss 485 vale le damos y vemos las estadísticas de raichu por ejemplo en mi caso que me interesa pues velocidad e inteligencia vale para que sus ataques especiales que es lo mejor que tiene raichu pero fuerte y la velocidad para que pegue más rápido y cuantas más veces mejor bien pues sabiendo que lo que queremos es inteligencia y velocidad nos volvemos a traini y lo por ejemplo los amarillos se corresponden con el ataque especial y los verdes se corresponden como con la velocidad donde se obtienen los puntos y los tipos de puntos que queremos pues si le damos a obtener ahora le damos a fiel hunting vale nos dice por ejemplo que el especial se consigue contra los fuegos los eléctricos y los psíquicos con lo cual buscamos por ejemplo un pokémon de tipo fuego eléctrico psíquico los vamos matando vale y conseguiremos esos puntos vamos vamos a hacer una prueba hemos dicho fuego eléctricos y psíquicos para conseguir los especiales pues nos vamos a ir a pokémon de fuego eléctricos y psíquicos para matar en pokémon de fuego eléctrico y vamos a buscar un pokémon de fuego eléctrico o psíquico para matar tipo psíquico eléctrico fuego que sepamos que salga, me he saltado ya algunos que son de ese tipo porque sé que no salen como puede ser Raichu y Bulbix y vamos a buscar uno que sea psíquico o cualquiera de los otros eléctrico fuego vale pero que sepamos que sale vamos por Vespro, Whipping Bell, Yodu, Graveler, Golem, Rápida, vamos a ver por ejemplo si podemos ver ruta 28 aún no podemos no ha llegado a esa ruta seguimos buscando algunos mira Drowsy por ejemplo en la ruta 11 nos transferimos a la ruta 11 vale y vamos a buscar siempre Drowsy vale para gastar para matarlo y conseguir los puntos que queremos que nos den ya estamos en la ruta 11 ahora lo único que tenemos que hacer es ir a una zona de hierba y ponernos a buscar Drowsys vale todos los que queramos yo previamente he cogido una de las misiones diarias vamos a matar a este también todos los que nos salgan para ir consiguiendo puntos de dos golpes cae y por ejemplo este que es Hielo nos va a dar velocidad vale que también nos interesa para Raichu y vamos a seguir buscando a ver si encontramos Drowsy que es el que nos va a dar por ejemplo el especial que también nos interesa aquí tenemos un Drowsy tipo psíquico lo vamos a matar hacemos un ataque rápido de segundo lo matamos y ahí tenemos el punto de especial vale sería seguir vale matando 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 esto es largo lento pero necesario si queremos ir consiguiendo los puntos ir mejorando aún más y mejor a nuestros Pokémon matamos matamos a todos los que nos salgan vale no hay problema nosotros buscamos lógicamente los puntos de especial y velocidad pero vamos matando todo lo que nos salga y así vamos consiguiendo otros puntos que vamos acumulando para otros Pokémon de acuerdo otro de velocidad y lo tenemos nosotros seguimos recordar que tenemos intentos hasta que se descargue la barra de SP ya aparece debajo de nuestro de nuestro usuario de nuestro nombre de nuestro login ahora me ha salido un un fanfi con el que Raichu se las va a ver y se las va a desear un poquito no pasa nada lo vamos a matar tenemos mayor nivel por ejemplo el como era tipo tierra nos da un punto de defensa y esto es lo que se va haciendo para conseguir puntos vale es simplemente matar los Pokémon nunca capturarlo solo matarlo ahora nos sale un tipo lucha nos ha hecho un ataque siniestro lo matamos con un rayo y nos va a dar puntos de ataque que los usaremos en Pokémon que nos interese que tengan puntos de ataque vamos a hacer un combate más y ahora vamos a volver a lo de los puntos vale y vamos a enseñar como gastarlo ahí vamos le damos un Rattata seguramente nos de de ataque también ahí lo tenemos nos da otro punto de ataque pues nos vamos a Raichu vale vamos a volver a la pestañita de los puntos y por ejemplo para la velocidad para el especial necesitaríamos 63 yo tengo 48 le damos a más hemos añadido como veis 16 de 63 cuando lleguemos a 63 se nos va a bloquear vale nos va a salir un candado en el especial vale y ahí es donde llegamos para lo que sirve los sacos de arena que están nos vamos a mochila nos vamos a otro no a otro no a tu perdón y aquí vamos a encontrar los sacos de arena los hay de defensa especial de velocidad de ataque especial de ataque especial de todas las estadísticas vale y de diferentes colores azul verde morado cada uno se va a utilizar en una situación por ejemplo nos volvemos a la pestaña nos volvemos a Raichu y nos volvemos a Treini cuando se nos suba la primera barra tendremos que utilizar los verdes cuando se nos suba la siguiente barra seguramente nos pidan los azules y a partir de la tercera barra seguramente nos pida el lila para desbloquear ya el último punto vale de ir subiéndole el especial y esas cosas vale así como la velocidad aquí donde pone reset veis que hay un máximo de puntos vale que son 510 con lo cual recomiendo que le subáis al máximo las cosas que queráis en cada Pokémon por ejemplo en mi caso en Raichu sería el especial y la velocidad y luego distribuiría el resto de puntos por ejemplo en la defensa vale y en la defensa especial sería lo más acertado los restantes que me queden distribuirlo entre la defensa y la defensa especial y así se utilizarían estos puntos vale y mejorarían las estadísticas de nuestros Pokémon aparte de que como sabéis también mejorarán haciendo las streams y subiéndole las estrellas así como subiendo haciendo Breaks y subiendo el rango de nuestros Pokémon por ejemplo de Raichu de rango morado a rango morado más uno y también las values vale subiéndolo lo que nos interesa por ejemplo si yo hiciera ahora un Reset a mí me interesaría que me subiera inteligencia y que me subiera velocidad por ejemplo o las dos defensas la defensa y la resistencia que es la defensa y la defensa especial vale para que aguante un poco más aquí tenemos el coste de los Reset vale y si queremos que una estadística no cambie como por ejemplo las dos resistencias por poner un ejemplo recordar que nos va a costar gemas pero no nos va a cambiar ninguno de esos valores si por ejemplo a cambio no queremos que nos aumente el ataque que es interesante pues bloqueamos ataques vale y haríamos un Reset nos costaría 80 gemas más una píldora más 10.000 de oro vale y mejoraríamos las estadísticas de Raichu mayormente mejoran vamos a hacerlo ahí lo tenéis ha mejorado en HP ha mejorado bastante ahí vemos como ha subido su poder pero como veis ha menguado su ataque especial ahora si queremos podemos bloquear esto ya nos cuesta 400 gemas vale y lo único que nos va a cambiar va a ser la inteligencia y la velocidad le damos a Reset vamos a hacerlo ahí vemos como ha subido ha subido inteligencia 14 si lo quisiéramos volver a hacer vale pues nos volvería a costar una píldora 10.000 de oro y 400 gemas esto es cuestión de irlo haciendo poco a poco cuando tengamos gemas y también van mejorando los atributos de nuestros pokémon yo por ejemplo voy a dejar desbloqueado el hp para que me suba aún más la inteligencia la próxima vez que vaya a hacer esto recordamos en training están los puntos vale que vamos obteniendo al ir matando pokémon de acuerdo y según nos interese vamos poniendo unos puntos o otros un pokémon por ejemplo en rai me interesa el especial que es el sp el ataque especial y la velocidad que es el que está por debajo en verde entonces lo que gastaríamos serían los puntos de velocidad vale los puntos de especial los subiríamos al máximo recordar que al máximo nos aparece donde está el reset que son 510 puntos y cuando tengamos por ejemplo estas dos estadísticas subidas al máximo como queramos pues yo me centraría en subirle a lo mejor la defensa y la defensa especial que están justamente seguidas primero está la defensa que pone defend y después la defensa especial que es el que está justamente debajo de la defensa vale además te pone 5 res effort point vale cada 5 pedrecitas de resistencia se transforma en un punto de resistencia y cuando lleguemos a 63 recuerdo se bloquearán y es para lo que nos sirven los sacos de arena o los sambal que recuerdo están en nuestra mochila en stuf y que los hay de cada una de las estadísticas y de diferentes rangos está el azul está el verde y están los morados que no sé si tengo por aquí alguno morado ahora vamos a ver si encuentro alguno morado de momento azules y verdes es lo que he visto pero también los hay morados vale yo tengo azules y verdes solamente pero los hay morados cada uno se utilizará ya os digo en una situación para desbloquear la primera ranura los verdes para desbloquear la segunda ranura de bloqueo los azules y para desbloquear la tercera ranura de bloqueo y poder llegar a la cuarta serán los morados donde se consiguen estos sacos de arena pues nos vamos a ir a una ciudad por ejemplo yo suelo estar casi siempre en Biriam City hay cosas que hacer la pesca recoger dinero de las estatuas como ya dije en otros vídeos y ahí nos iríamos a Chajen entraríamos en Elite Four y como sabéis podemos luchar contra tres miembros del ARC tomando tres veces al día vale gratuitamente sin gastar gemas ni nada bien aquí lo tenemos Chajen Elite Four y aquí veis que nos van dando los Zambal vale Lorey nos da de ataque por ejemplo de vida Bruno nos da de defensa y de vida Agatha nos da de ataque especial y de velocidad vale que Agatha es interesante para Raichu y Lan nos da de defensa especial y de velocidad como sabéis está el modo fácil está el modo normal después también estará el modo duro vale y el modo extremo que se van desbloqueando según tu nivel yo aún no he llegado al nivel 60 estoy a nada para desbloquear el el modo Hard que nos dará mejores premios sobre todo de Zambal vale de sacos de arena que ya os he dicho para que sirve y con esto ya terminaríamos lo que es el centro que es la mejora de las estadísticas de nuestros Pokémon aquí nos llevamos premios por haber gastado diamantes vale cada vez que vayamos consumiendo diamantes pues nos van a ir dando premios yo os recomiendo juntarlos vale y usarlos solamente para cosas que necesitemos sobre todo para lo que os he dicho para los valores de los Pokémon irlos mejorando es lo interesante y ya he explicado todo lo que quería decir en este vídeo vale de lo único que quedaba ya vale que eran los puntos de mejora o de reforzamiento como conseguirlos recordar que es aquí en Field Hunting aquí vemos los tipos de Pokémon y el tipo de punto que nos dan vale y importante saber que queremos subirle a cada Pokémon por ejemplo en el caso de Raichu yo le quería subir el ataque especial y la velocidad vale si nos sobran después de subirle todo esto al máximo algo de los 510 puntos que aquí nos están marcando que es el máximo pues yo recomendaría usarlo por ejemplo en defensa y en defensa especial y bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os ayude es una referencia más si alguien lo sabía pues mejor quien no lo sabía pues ahora lo sabe y espero que le ayude y nos vemos en el próximo vídeo